Que no ha tenido que llorar Que no ha sufrido una traición O la amargura de una decepción Que no ha dado lo mejor de sí Tu dolor a cambio recibí Y viendo lo que hay dentro en ti Duele, duele, duele Yo sé que duele Pero no puedes Vivir por siempre En esas paredes Hoy mira al cielo Descubre quién eres Y vuelve a soñar Que no ha tenido que llorar A quien no le han herido el corazón Cuando a quien amas luego va a partir Que no ha dado lo mejor de sí Tu dolor a cambio recibí Y viendo lo que hay dentro en ti Duele, 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 duele Yo sé que duele Pero no puedes Vivir por siempre en esas paredes Hoy mira al cielo Hoy mira al cielo Descubre quién eres Y vuelve a soñar Y vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Tienes que perdonar Hoy vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Aunque duele, duele Hoy vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Oh 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 Hoy vuelve Hoy vuelve Hoy vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Hoy vuelve a soñar Gracias por ver el video